Hola y bienvenidos a una nueva charla Forbes donde hablamos de los temas más relevantes y actuales de la economía y los negocios. Hoy tenemos una charla muy interesante en la que hablaremos de cómo está Bogotá en el ecosistema emprendedor en el mundo y qué están haciendo los actores locales no sólo para impulsar el emprendimiento sino para acompañarlo en su camino empresarial. Por eso hoy nos acompaña Juan David Castaño, Vicepresidente de Fortalecimiento Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá y gracias Juan por estar con nosotros. No, mil gracias Andrés, muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy especial para toda la audiencia de Forbes. De verdad, felicitaciones por todo este trabajo que hacen por el emprendimiento en el país a través de este medio, Andrés. Mil gracias. Juan, pues para empezar me gustaría que hablamos un poco de cómo está Bogotá en materia de emprendimiento pues con respecto a otras ciudades de Colombia y del mundo. O sea, aprovechando pues que salió el último reporte del Startup Blink, pues quisiera hablar un poco de cómo son esos resultados y cómo ven a la ciudad desde la Cámara de Comercio. Bueno, la verdad es que creemos que Colombia y particular Bogotá está pasando por un momento muy, muy interesante en temas de emprendimiento, Andrés. No sólo lo dice el reporte de Startup Blink de ecosistemas de emprendimiento. Ahorita voy a aterrizar un poco sobre eso, pero lo dicen ya diferentes reportes. Mire, el GEM, que es el Global Entrepreneurship Monitor, dice que Colombia hoy día es el país para emprender en América Latina. El Banco Mundial también nos ha puesto muy alto. La OCDE nos acaba de subir la perspectiva de crecimiento como país a ser el segundo o tercer país que más va a crecer este año. Y en el Startup Blink vemos también eso. Vemos cómo Colombia mejora unas posiciones también, pero sobre todo cómo Bogotá pasa del puesto 77 al puesto 70 a nivel mundial entre las mil principales ciudades del mundo para emprender. Y a veces uno se queda en estos rankings y dice, oiga, ¿pero qué quiere decir? No, 70 todavía es muy alto. No, es que estamos diciendo que fuimos la ciudad en el top 100 que más creció de posición, pasando del 77 al puesto 70. Y nos ubicamos en el cuarto puesto en América Latina. Y todo eso es una apuesta, Andrés, de muchas instituciones, de muchos emprendedores, de muchas organizaciones. El gobierno nacional con esa visión de tener nación emprendedora, organizaciones como la Cámara de Comercio de Bogotá y muchos aliados que desde ya hace algunos años venimos trabajando para posicionar a Bogotá como la capital del emprendimiento de América Latina. Entonces realmente es un momento muy interesante para este ecosistema. Nos falta mucho, pero hemos avanzado de manera impresionante. Impresionante y el mundo lo está viendo así. Bueno, pues esos resultados son más que relevantes por lo que estamos viviendo. Y justamente ahí dentro de esos resultados veíamos, y lo que nos contabas, pues también quisiera saber qué significa para la ciudad, para Bogotá, haber saltado el cuarto puesto en Sudamérica y también ser un jalonador para Colombia para que pasara el puesto 44, como el peso que tiene la ciudad dentro del ecosistema colombiano y lo que estamos viendo, pues que cada vez es más relevante para el país también. Pues Andrés, básicamente lo que significa es que Colombia y Bogotá sigue estando en el mapa y mejora en el mapa mundial del emprendimiento. Y eso lo que genera es más emprendedores que nos empiezan a ver con interés, emprendedores de otros países que quieren ingresar a Colombia, emprendedores de otros países que quieren venir a emprender acá, Andrés, pero también fondos de inversión que ven y dicen, oiga, ¿qué está pasando? Cosas tan interesantes en el país. Y bien, acá es que no se nos puede olvidar, Andrés, que por ejemplo, el año 2021 tuvo un crecimiento muy significativo respecto en inversiones en emprendimiento de América Latina y de Colombia en América Latina, y todo eso se debe a esto que está pasando en Bogotá, que sin lugar a dudas, pues es la ciudad colombiana que más impulsa de temas del emprendimiento, pero digamos que el resultado concreto de esto es que los inversionistas nos empiezan a ver, que otros emprendedores en el mundo nos empiezan a ver, que otros ecosistemas en el mundo empiezan a ver y empiezan a apostar a lo que pase en Bogotá. Y particularmente, les cuento esto, tuvimos la oportunidad, dado este avance que tuvo Colombia en este ranking de Startup Blink, de que nos invitaran como Cámara de Comercio Bogotá a que contáramos nuestro caso cuando se lanzó el Startup Blink este año, tal vez hace una o dos semanas, y yo tuve la oportunidad de presentar un pitch de lo que estábamos haciendo en el ecosistema de emprendimiento de Bogotá, que nos generó esos buenos resultados, entre muchas otras. Entonces, al final son muchas oportunidades para nuestros emprendedores, son muchas oportunidades para nuestra ciudad, porque es a través de los emprendedores y de los empresarios como construimos una mejor ciudad para todos nosotros. Juan, pues en los últimos años, por la coyuntura y en general, hemos visto que hay un número, o ha crecido exponencialmente el número de emprendedores en las ciudades principales de Colombia y del mundo, y un punto crucial es hablar del acompañamiento a estos emprendedores o a estas ideas que empiezan a tomar forma empresarial, y en ese sentido, pues, de qué forma la Cámara de Comercio acompaña al tejido emprendedor y empresarial para que Bogotá sea una ciudad cada vez más atractiva para emprender, para invertir, como el fondo de emprendimiento, como el de innovación, incluso entre su portafolio de servicios, como ese acompañamiento tan importante para que las ideas realmente, pues, construya el tejido empresarial. Pues, Andrés, yo creo que es muy importante. Mire, nosotros cuando nos trazamos esa visión de Bogotá como la capital del emprendimiento de América Latina, supimos que necesitábamos hacer algo para apoyar a los emprendedores también. Y los objetivos de nuestro programa son básicamente cuatro. El primero, que más personas vean en el emprendimiento una opción de vida, que vean que emprender es posible. Dos, que quien lo quiera hacer, lo logre, porque muchas personas se quedan con una idea de emprendimiento y no tienen quien los acompañe en ese proceso de lograrlo. Tres, que quien lo logre pueda crecer e incorporar ciencia, tecnología e innovación. Y cuatro, tener un ambiente favorable. Y eso lo hacemos a través de muchas herramientas. Pero, le voy a contar esta, por ejemplo, cualquier emprendedor, cualquier emprendedor que esté en segmentos un poco más tradicionales o que esté en el mundo de la tecnología, puede recibir un acompañamiento personalizado de parte de la Cámara de Comercio de Bogotá para acompañarlo en su proceso. Y a veces uno dice, bueno, y la Cámara de Comercio, ¿qué me puede ayudar? Dos grandes cosas hay, lo primero, tenemos la oportunidad de trabajar con miles de empresarios en procesos de acompañamiento año a año que nos han permitido entender muy bien cuáles son esos factores de éxito y esos factores de fracaso que tienen los empresarios. Y segundo, les voy a dar este dato que yo creo que es muy importante y pocas veces lo decimos, Andrés. En Colombia, dos de cada diez empresas sigue viva en el mercado después de cinco años. Dos de cada diez. Esto quiere decir que ocho fracasa. Bogotá es un ecosistema un poco más robusto, por eso somos la posición 70 a nivel mundial. Logramos que tres de diez sobrevivan, es decir, que solo fracasen siete de cada diez. Las empresas que nosotros hemos hecho acompañamiento después de seguimiento de cinco años de intervención, es decir, les hacemos seguimiento de qué pasa con ellos después de cinco años, logramos que cinco de cada diez estén vigentes en el mercado, Andrés. Es decir, logramos la probabilidad de éxito de un emprendedor cuando podemos acompañarlo a través de nuestros servicios. ¿Cuáles son esos servicios? Hay un poco de todo, hay servicios de entrenamientos, hay servicios de mentorías, de asesorías, hay servicios de contacto, hay relacionamiento, en fin, hay un montón de cosas que nosotros hacemos para lograr mantener y duplicar esa tasa de supervivencia de los emprendedores. Es muy interesante, sobre todo cuando uno piensa en una organización como la Cámara de Comercio que a veces el imaginario general es que solamente es el registro y no pasa, digamos, a las opciones que hay de aprendizaje, pues, de los diplomados y los cursos que ustedes tienen y del acompañamiento integral también en que sea cada vez más robusto el ecosistema. Y precisamente una de las acciones que realizan, pues, la Cámara de Comercio que este año llega a su quinta edición es el Festival de Emprendimiento GoFest que empieza el próximo 15 de junio y quisiera que habláramos un poco de que para quien no conoce el GoFest, para quien esto es un poco nuevo lo que estamos hablando o es nuevo en el mundo emprendedor también, pues, de qué se trata este evento y cuáles son esas líneas temáticas que tiene para ofrecer. Pues, con toda esta apuesta, Andrés, de Bogotá como la capital del emprendimiento quisimos ya desde hace algunos años crear un gran encuentro para nuestros emprendedores pero también para nuestro ecosistema. Es un festival que si bien organizamos desde la Cámara de Comercio Bogotá es un festival de todo el ecosistema de Bogotá y de la región y esta es la quinta versión tuvimos la oportunidad de hacer las dos primeras de manera presencial llegó pandemia, COVID, lo que nos cambió a todos hicimos dos de manera virtual y en esta oportunidad que como usted decía arranca 15 y va hasta el 16 y 17 de junio es también de manera presencial en el centro de convenciones Ágora un festival totalmente gratuito para nuestros emprendedores un festival en que los emprendedores van a encontrar más de 20 conferencistas nacionales e internacionales todo girando alrededor de emprendedores que inspiran Andrés y creemos que eso es muy importante ¿por qué? porque a nosotros como entidad nos inspiran los emprendedores a nosotros como personas nos inspiran los emprendedores pero también queremos que los emprendedores se inspiren con otros emprendedores o con lo que está pasando en el mundo y por eso vamos a tener un contenido de altísimo valor ahorita si quiere hablamos de algunos de los conferencistas que nos van a estar acompañando pero no solamente son charlas de inspiración Andrés tenemos 35 talleres con herramientas prácticas para que esos emprendedores se lancen al agua pero para los que ya se lanzaron al agua puedan hacer crecer sus emprendedores porque al final esto también es una conversación de hacer crecer esas empresas que ya están en el mercado pero también vamos a tener una sección póngale cuidado es una gran sección de asesorías personalizadas con expertos en todas las temáticas para que cualquier persona que quiera y diga es que yo necesito llegarle a más clientes pero no tengo con qué pagarle a un consultor que me ayude a hacer un plan de negocios allá va a encontrar gente en mercadeo que lo pueda ayudar porque es que quiero tener una presencia en redes sociales y no sé cómo allá va a tener alguien que gratuitamente le va a poder ayudar y ya además de eso pues hay algunos otros espacios en el festival vamos a hacer un festival al interior del festival Andrés de dropshipping dropshipping es esta esta metodología en la que casi que cualquier persona puede vender casi que cualquier producto por internet y montar un emprendimiento a través de eso a través de sitios de e-commerce de despacho de pasarelas de pago lo vamos a hacer con un gran aliado que es un festival que se llama FIVE vamos a tener otra sección Andrés que nos llama mucho la atención y es una propuesta de valor de cero a digital con aliados de transformación digital acompañando a un emprendedor que esté con su empresa y quiera volverse digital va a encontrar ahí temas de CRM de ERP de páginas web de medios de pago todo con opciones que por lo menos en una primera instancia van a ser gratuitas y le cierro con esto como una gran novedad del festival el viernes 17 de junio vamos a tener un demo day de nuestro programa de ciclos de levantamiento de capital es como acompañamos a startups que están levantando capital para crecer exponencialmente y vamos a tener 16 de las mejores startups de Colombia de Bogotá de la región que están levantando capital no solo para que inversionistas lo conozcan sino para que otros se puedan inspirar del proceso que ellos están llevando entonces yo creo que va a ser un gran festival del emprendimiento estamos esperando 12 mil personas vamos a tener diferentes activaciones vamos a tener un venue que es espectacular que es agora así que estamos muy emocionados con lo que va a pasar en este festival del emprendimiento de Bogotá el GoFest 2022 si definitivamente este festival pues los que seguimos el mundo emprendedor y los que seguimos como este mundo empresarial desde hace unos años ya uno sabe que por esta época tiene que agendarse pues para lo que va a pasar y lo que hemos dado cuenta un poco es que el GoFest siempre se ha caracterizado por estar al día con las tendencias pues en parte por eso creo que se hace cada año porque este mundo va tan rápido que no podía hacerse más lejos de un año y quisiera saber un poco esta edición en que se va a enfocar por ejemplo en transformación digital en fortalecimiento empresarial en nuevas tecnologías en sostenibilidad que cada vez es más importante incluso en logística en financiación pues como en todo esto que estamos viendo que están pasando muchas líneas de novedades al tiempo que quisiéramos saber un poco a que le va a apuntar el GoFest este año pues Andrés siempre digamos el GoFest como usted lo decía es un festival de emprendimiento e innovación tendencias eso es una de las características de nuestro festival pero en este festival quisimos apuntarle a dos cosas lo primero es a la inspiración le decía ahorita emprendedores que inspiran gente tendencias problemas soluciones tecnología que inspira emprendedores es decir es decir una conversación que gira a través del emprendimiento pero también quisimos darle un componente muy especial Andrés y es la sostenibilidad la sostenibilidad como es el emprendedor que transforma industrias que derrumba barreras que rompe paradigmas uno de los actores claves llamados a ser un determinante en los temas de sostenibilidad y en los ODS que tan comprometidos estamos no solo como país como sector privado sino a nivel mundial y vamos a ver hay muchas experiencias exitosas de cómo emprendedores han podido ayudar a solucionar retos sociales ambientales o de crecimiento acelerado en temas económicos que le aportan a esos temas de sostenibilidad y todo esto Andrés todo esto rodeado por nuestro país invitado tenemos la gran fortuna de contar con Israel como país invitado Israel ha venido trabajando muy de la mano con el gobierno nacional en apoyar la apuesta del gobierno en ser la nación emprendedora de América Latina por llamarlo de alguna forma y nos va a estar acompañando en el festival del emprendimiento de Bogotá conociendo esa gran historia de esa nación emprendedora como lo es Israel el país con más startups per cápita en el mundial un país con tecnología para exportar para todo el mundo un país que ha logrado solucionar retos increíbles a través del emprendimiento y queremos también que Israel nos inspire y poder compartir prácticas con ellos en eso nos vamos a enfocar en este festival del emprendimiento no es nada menor porque siendo pues unos temas demasiado coyunturales y pues muy importantes para quien está empezando a aprender a emprender para quien quiere emprender o incluso para las marcas o las empresas más tradicionales que quieren ponerle un ojo a qué está pasando de nuevo para seguirle el paso pues al mundo emprendedor también pues hilándolo un poco con lo que hablábamos antes pues los resultados que hemos hablado de Bogotá pues porque el GoFest o este tipo de encuentros como el que ustedes tienen es tan importante para Bogotá y para la región pues hablando un poco de Bogotá siendo jalonadora para el país del posicionamiento de Colombia y de Bogotá pues dentro de este ecosistema ¿por qué también es importante que haya esos espacios para que no solo se quede en acciones puntuales o en historias de éxito interesantes sino que también haya espacios para encontrar y pues para aprender entre todos no yo creo yo creo que usted lo dice al final al final se trata de eso se trata de cómo a veces no me gusta esta palabra porque además en el mundo de las startups está ya bastante usada pero cómo democratizamos estas oportunidades para las personas cómo ponemos en el mapa a Colombia a través de periodistas internacionales que nos van a estar acompañando nos van a estar acompañando en el festival cómo lo ponemos en inversionistas que van a estar ahí conociendo a las startups en conferencistas nacionales internacionales interesados en posicionar a Bogotá para darle más oportunidad a estas personas cuando nosotros hicimos este festival y por eso nos imaginamos esas 12 mil personas es porque queremos que todo el mundo vaya y usted dijo una cosa muy interesante muy muy interesante y es este no es un festival solo para creadores de empresas o para las quienes hayan acabado de crear una empresa cuando nosotros hablamos de emprendimiento hablamos de una visión general hablamos de esa necesidad y lo va a parafrasear a usted de cómo las empresas más tradicionales le siguen el paso a este emprendimiento yo creo que eso es muy importante porque las empresas más tradicionales tienen que ser conscientes de que el mundo está avanzando muy rápido y ahí en el festival vamos a encontrar esas tendencias esos casos exitosos esa conversación precisamente para ojalá también cerrar esa brecha entre esa empresa tradicional y esa empresa del mundo de las startups entonces se trata es de democratizar pero se trata sobre todo de buscar un punto de encuentro y encontrarnos allá y estamos felices de volvernos a encontrar de manera presencial entre todos los actores del ecosistema de emprendimiento obviamente siendo los emprendedores los protagonistas en el marco de nuestro festival creo que volver a la presencialidad va a ser bien interesante para lo que también se conoce también un poco hablando de una palabra muy usada en ese mundo como para hacer networking en la vida real pues como para salir del espacio virtual y volver a encontrarse con las personas y también quisiera saber un poco pues uno ve las cifras y se da cuenta que hay un grueso de menores de 35 que están apostando en el emprendimiento que es la visión corporativa tradicional de hacer una carrera dentro de una empresa sobre todo para la gente menor de 35 es cada vez como más difusa esa línea entre querer emprender o querer salir a su propia forma de trabajo y no tanto salir a un corporativo y dentro de ese mundo pues ya hablamos un poco también de las empresas tradicionales pero que hay en el GoFest y en la Cámara de Comercio de Bogotá para impulsar el emprendimiento en los jóvenes tú hablabas hace poco del Demo Day que va a haber y pues también saber como cuál es esa oferta que está apuntada a ese sector de la población por hecho ahí sí como dicen por ahí esa es la cereza del pastel en el marco del festival del emprendimiento vamos a tener nuestra feria de jóvenes empresarios vamos a tener 80 jóvenes empresarios menores de 35 años que van a estar ahí exponiendo sus productos sus servicios en beneficio de todas las personas que nos acompañan jóvenes empresarios Andrés es que yo 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 personalmente sabiendo que el emprendimiento no tiene edad sabiendo incluso que existen estudios internacionales que los emprendedores más exitosos son los que ya están alrededor de los 45 años pero yo soy un abanderado del emprendimiento juvenil y le voy a contar el porqué si me permite cuando un joven entiende que a través del emprendimiento de la iniciativa privada del sistema de libertades en el cual nosotros funcionamos puede a través del emprendimiento servirle a alguien para ayudarle a solucionar un problema y se mete en esa concepción de crear empresa para solucionarle necesidades a los consumidores yo creo personalmente que le estamos dando unas competencias a ese joven para que afronte cualquier riesgo cualquier etapa cualquier situación en su vida y por eso trabajamos desde colegios Andrés universidades y estos jóvenes emprendedores en esos procesos también de acompañamiento y por eso vamos a tener en nuestro festival del emprendimiento de Bogotá esta feria de jóvenes empresarios para que la gente los conozca se conecte con ellas les ponga cara muchas veces a los productos que consume por internet y una de las grandes cosas de la presencialidad es precisamente eso es ponerle cara ponerle historia a esos emprendedores jóvenes y apoyarlos visibilizarlos y comprarles para que sigan generando progreso en nuestro territorio así que eso vamos a tener en el festival en el marco de una gran apuesta que tenemos para el emprendimiento muy interesante también esa apuesta como por los que están empezando desde edades tan tempranas un poco que también es muy importante para la resiliencia para si llegan en algún momento a caer en el valle de la muerte como se llama dentro del mundo emprendedor puedan sobrepasarlo y pues tener tiempo de aprender y de seguir aprendiendo y a eso me da pie y estaba pensando un poco lo que hablábamos antes de cuáles serán esos speakers o esas charlas imperdibles del GoFest justamente para esas personas pues que quieren aprender de los que ya han pasado por ahí y poder tener como las experiencias del mundo real para aplicarlo a sus ideas o para seguir mejorando en lo que están haciendo en cada día pues Andrés le voy a contar algunos espacios lo primero vamos a tener a David Boronat que es español es un español el fundador de una startup a nivel mundial que hace unos cinco o seis años decide salirse del CEO de la startup y dedicarse a entender el futuro y David es un personaje espectacular porque se ha dedicado estos años a entender el futuro y nos va a estar dando una conferencia el 16 de junio el 15 de junio perdón sobre cuál va a ser ese emprendimiento del futuro y cómo los emprendimientos basados en la colaboración y en las plataformas están cambiando el mundo y yo creo que para que cualquier persona que se quiera inspirar de entender lo que está pasando en el futuro es una charla absolutamente imperdible vamos a tener otro español que se llama Josep María que es experto en cómo los emprendimientos son los grandes solucionadores en los temas de sostenibilidad y nos va a estar hablando de cómo ese emprendimiento puede ser el motor para lograr todos los objetivos de desarrollo sostenible atados a cerrar muchas brechas la brecha ambiental que tenemos la brecha de educación la brecha de riqueza muchas brechas que todavía el mundo tiene y cómo son esos emprendedores que además emprenden por propósito los que van a podernos ayudar y lo que nos están ayudando a solucionar y a lograr esos objetivos de desarrollo sostenible y en ese mismo sentido de empresas con propósito antes vamos a tener un panel muy interesante de emprendedores con sistema B-Economy para hablar precisamente de emprendedores con propósito otro espacio que a mí me parece imperdible yo no sé si ustedes yo sé que desde Forbes lo han hecho seguimiento pero el país pidió una ley que es súper técnica pero que a nosotros creemos que va a ser uno de esos game changer en el mundo del emprendimiento y es esta ley que faculta a los fondos de pensiones a invertir en capital privado en capital emprendedor y creemos que eso va a ser muy interesante para activar mucho más la inversión en emprendedores en etapas tempranas y vamos a tener un panel vamos a tener la compañía del ministro de Hacienda Restrepo hablándonos de esa ley vamos a tener un panel con el representante a la cámara que motivó esa ley con personas de Colcapital con nuestra directora de Investing Bogotá con personas del mundo de fondos de capital privado hablando de cómo eso puede ser un gran dinamizador para ese componente que se ha hecho mucho en estos años que es invertir y vehículos de inversión pero que sabemos que todavía tenemos una oportunidad y bueno digamos esto como por decir algunas de esas cosas imperdibles pero de verdad de verdad yo creo Andrés que todo el festival los tres días son imperdibles y al final la invitación es esa es inviertan a todos estos emprendedores a los empresarios que nos ven y que están conectados a que inviertan esos tres días en inspiración en conocimiento en networking en relacionamiento en actualización que de verdad creemos que no se van a arrepender seguramente muchas de las personas que nos están viendo estarán preguntándose como a mí me interesa esto quiero ir pero cuéntanos pues las personas que quisieran asistir al festival pues cómo lo pueden hacer cómo se pueden inscribir o cómo es ese proceso para poder ir a estar esos días allá pues a ver el proceso es muy fácil miren toda la información la encuentran en www.ccb.rg.co que es la página web de la Cámara de Comercio de Bogotá ahí van a encontrar toda la sección del Festival del Emprendimiento de Bogotá ahí van a encontrar el formulario de inscripción y lo que sí les pedimos es que hagan este proceso de inscripción muy rápido porque en cualquier momento cerramos las inscripciones vamos a tener un gran aforo vamos a tener varios pisos de Ágora que es el Centro de Convenciones más grande de nuestro país vamos a recibir a 12.000 personas en el marco del festival pero sí todos tienen que estar inscritos y la invitación es a que se estén en el proceso muy fácil es un festival gratuito y cuando decimos gratuito no es que no cueste nada es que lo hacemos con un enorme esfuerzo desde la Cámara de Comercio de Bogotá y también lo hacemos con grandes aliados del ecosistema de emprendimiento que nos están apoyando en la realización de este GoFest 2022 entonces el proceso es muy rápido es muy sencillo no les quita tiempo y lo que les estamos invitando es a que se dediquen a ustedes a sus emprendimientos a sus empresas estos tres días para poder tener herramientas para hacerlas crecer pues sin duda va a ser un evento bien interesante y para cerrar esta charla Juan yo estaba pensando pues ok bueno la gente puede ir está en esos tres días en el GoFest como que hace networking conoce invierte está pendiente de las tendencias pero una vez se termine el GoFest pues que es lo que estamos hablando en este momento que pueden hacer los emprendedores que requieran una guía para impulsar sus negocios como que vaya más allá de esos tres días y que pueda ser a largo plazo o que lo necesite en la siguiente semana en el mediano plazo como que quieras para aprovechar esta es una visión muy buena que desde la cámara de comercio tenemos no solamente para la plataforma de emprendimiento que es GoFest sino para las otras plataformas que tenemos ustedes saben nosotros tenemos una plataforma que se llama el BAM que es para la industria audiovisual una que es el BAM para la música la de moda el Bogotá Fashion Week pero la visión que nosotros siempre tenemos desde nuestras plataformas es que nuestra apuesta ni arranca en la plataforma ni termina en la plataforma es decir nuestra gran visión de Bogotá como capital del emprendimiento Bogotá ni arranca en el GoFest ni termina en el GoFest es decir todos los emprendedores que estén interesados se inspiraron allá conocieron tecnología allá conocieron otros emprendedores allá y quieren que los acompañemos en ese proceso de transformación de crecimiento acelerado ponemos a disposición todos los servicios de la cámara ¿cuáles son esos servicios de la cámara? tenemos una aceleradora que trabajamos con Google tenemos ciclos de levantamiento de capital tenemos programas de mentoría con inversión tenemos programas de acompañamiento personalizado tenemos plataformas de conexión permanente para esos emprendedores entonces me parece muy buena esa pregunta porque ni termina ya ni inicia en el festival ni termina en el festival nuestra apuesta para el emprendimiento la cámara de comercio de Bogotá ante todo es la casa de los emprendedores de Bogotá y la región y así lo tienen que entender y así nosotros queremos que lo entiendan porque nosotros sabemos Andrés que existimos por los emprendedores y por los empresarios de nuestra región pero sobre todo que existimos para los emprendedores y para los empresarios de nuestra región así que la invitación es no solo la que nos acompañe sino que nos dejen a nosotros acompañarlos en esos procesos de emprendimiento y sin duda este es un tema que no es solamente coyuntural que estamos viendo que el ecosistema emprendedor cada vez se alimenta más se robustece más y al tiempo innova también al tiempo que emprendes se innova y creo que podríamos seguir hablando mucho más tiempo no solo de los eventos puntuales sino como tú decías Juan un poco de todo lo que está pasando alrededor del acompañamiento empresarial e institucional y de las entidades para el emprendimiento desafortunadamente así llegamos al final de esta charla Forbes con Juan David Castaño vicepresidente de fortalecimiento empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por hablar de este tema tan importante y tan coyuntural para el país y para todos los que nos acompañan pues los invitamos a seguir conectados a los contenidos y a los eventos en nuestras redes sociales y en Forbes.co y Juan de nuevo muchas gracias por estar con nosotros no Andrés a ustedes de verdad mil gracias nuevamente felicitaciones por todo el cubrimiento que le hacen a este gran ecosistema de emprendimiento desde Forbes y la última invitación para todos los que nos ven de verdad saquen ese tiempo inviertan ese tiempo en participar en las actividades del festival el proceso es muy fácil es gratis toda la información en www.cc.rg.co y permítanos a nosotros como Cámara de Comercio de Bogotá acompañarlos en este proceso mil gracias y un abrazo para todos igual gracias a todos God bless por todo el mundo no 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 eso no 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 es